Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los hoyalitos que te salen Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello Y del oro que te viste, por amarse a tu cuello Y del cielo y de la luna, porque tú quieras mirarlo Hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios Pienso en tu mirar, tu mirar, clava una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar, clava una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar, clava una bala en el pecho Pienso en tu mirar, pienso en tu mirar Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los hoyalitos que te salen Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los hoyalitos que te salen Tan bonita que amenaza, cuando callas me da miedo Tan fría como la nieve, cuando caes del cielo Cuando sale la puerta, pienso que no vuelve nunca Y si no te agarro fuerte, pienso que será mi culpa Pienso en tu mirar, tu mirar, clava una bala en el pecho Pienso en tu mirar, tu mirar, clava una bala en el pecho Mi sento mirado, miraclaba, un avalé Mi sento mirado, miraclaba, un avalé Mi feccio Mi sento mirado, miraclaba, un avalé Me da miedo cuando salí